Tengo una SBR. Pero ponte la maná. No, veis que le bajé 200 de un tiro. Te van a caer, van a llegar los demás, eh. Cuidado, ya entré. ¿Traes placa? No. ¿Traes placa? Ten, te dije una azul. No tengo otra. No, ok. Que hay otra. Usalo, o sea, ya me puse una, ¿verdad? Pero, úsalo. Ok. Ya está bien enojado el otro compa, eh. Está diciendo cosas, o qué? Que no, le está echando a su misma escuadra. Que no le ayuden. Vamos a volver a entrar. Creo que arriba ya entró alguien, eh. Están por arriba. Uy, tengo uno por atrás. Buena, buena, buena. Sí, pero me están siguiendo. Agarra, coger y corre. No estoy plaqueado. Me metí. Voy corriendo. Pero te metiste a dónde? Aquí abajo, aquí estoy. Es que no tengo placas, no tengo placas. O sea, no quiero... Mata, mata, va. Vale, vale, estás abajo, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí la dejé abajo. No, tú entras a la trampa, ¿verdad? Sí. Aquí me voy a... Uy, 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 ya entró, ya entró, ya entró, ya entró. Está trampeado el que entró, que está trampeado el que entró, eh. ¿Vale, de revés? Ahí está. Ah, ese no era, ese no era. ¿No era? Ah, bueno. Qué bueno que no sabía porque yo me lo pide con toda la confianza del mundo. Está bien. Aquí tengo otro en la orillita. Muerto. Buena, buena, buena. ¿Qué dice Anthony Martínez? Creo que ya nada más queda alguien en la montañita. Dos. Quedan dos, nos quedan dos. Pues creo que son los que están en plataforma, eh. Vamos, ¿o qué? Ya vienen entrando. ¿Vienen por donde está la torre de la liana grandota? Voy a volar. Viene un polter, de hecho. A ver si veo al otro. Sí, creo que veo uno aquí. Tú mataste el polter, ¿derribaste el polter? Sí, pero se murió directo. Sí, sí, ese era entonces. Voy a buscar balas porque no tengo. Voy a sacar el chopper de una vez. Yo tengo 350 balas de... Ay, voy a sacar el chopper. Vente, vente, vente. ¿De qué ocupas balas ligeras y pesadas? Pesadas tengo 120. Estoy bien, pero ligeras no tengo. Aquí te deje, ven. Ya voy corriendo, voy corriendo. Aquí están. Voy, voy, voy. ¿Viene otro chopper? Esa es fue completa, ¿eh? Dale, dale, eso, eso, eso. Saludos, patrón fuerte. En tu partida al palo de corazón es fuego bíceps. No están, no van a otro nada. Baja, baja, baja al túnel, baja al túnel, baja al túnel. No llegas, ¿verdad? A la casa, a la casa, a la casa, a la casa, a la casa. No pasa nada. A la casa. Se llama Bunker, mi amor. Ya bajaron, ¿eh? Ya bajaron. Sí, 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 sí. Tengo el de la derecha bien tocado. Ven a la montaña, ven a la montaña, ven a la montaña, ven a la montaña. Sí, sí, sí. Necesito recargar esto. Ahí yo, uno. Muerto, muerto, muerto. No, muerto. Gracias. 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 Vienen con pita Voy con ellos Vale, vale, caigo de picada En el hangar de Este lado Ahí cerca de ti Ay, pobrecito Dijo no Así es la vida La supervivencia del más apto Verbis Así es la vida Caprichosa Eran 12 Sí, ya se murieron los dos Taca de racimo Déjame luteo A ver si un subfusil aquí de rápido Tengo balas, podemos ir al drop que sigue Si quieres, que está por circo también Ok Déjame llevo la kilo nada más Porque es mejor para mí ¿Tengo patitas? Es un bote Ah, déjame ver porque a veces traen cosas buenas Sí, 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 traen cosas buenas Uy, traigo un lootazo a la bestia Estoy, estoy, estoy ¿Con quién juegas? Dice Alfredo Con la tóxica papu Vámonos, vámonos Eh papu, ya saben que pueden apoyar el directo No se les olvide que es gratis Y queda nada más el de nuke town Ahí en circo acaban de agarrar otro drop Voy a sacar mi 4-7 yo creo Yo no sé Yo voy a sacar la CBR yo creo Corta No, saqué la Bueno, no, traigo una kilo bien fea Ni modo, lo que hay Mano, mano, mano Súbete, súbete, súbete Dale No, no traigo la 4-7 y saqué una kilo bien asquerosa Vamos al otro a ver si todavía quedó una ermita No, aquí ya no hay ninguno A donde había Jump is coming ¿No? No, no, no Por aquí estaba Pero vamos al primero a ver qué onda, qué andan allá peleando, qué andan haciendo ¡Hola, Wellington! ¡Mux! ¿Cómo andamos chiquillos? ¿Todo bien o qué? Ya siguen tirando taques de recibo Mira, tienen como un año peleando estos En el mismo lugar Yep Ahí está una mierda a la izquierda, ¿lo ves? No veo, no veo Porque no tengo la vista como tú, panorámica Ese está bien tocado Uy, salió otro por la ventana Es un ninja, es un ninja, es un ninja Aguas, aguas, también hay gente a la derecha Agarra, cobera, agarra, cobera Aunque está cerrando la zona, ¿eh? Voy a verificar atrás Se lo juro que atrás vi un explorador, pero puede ser un bot Pero como últimamente me he topado escuadras con exploradores, ya, me dan chido Pero mataste al que bajé, ¿no? No, no No Te pegué al ninja, pero poquito, ¿a dónde vas? A la zona, vente, vete Tenemos gente por atrás también Me marca balazos Acá estará empujando, ¿ven? ¿Ataque de recimo? Arriba tenemos el ninja, tenemos el ninja, tenemos el ninja, también arriba Hay una moto aquí a la izquierda Me escucho Se está yendo Esto es bueno, tiene que empujar ahorita a la zona, ¿eh? ¿Para hay mochila que él compita o qué? Sí, hay una a la izquierda Aquí hay otro arribita No puedo subir, no puedo subir Dale, carnal Te faltó volar nomás, güey Voy a lootear, a ver si trae arma de larga a este compo Hay un carro abajo ahí, ahí está, mira, el naranjita ese Hay una moto a la izquierda también, por fuera de zona, entrando Acaba de entrar por aquí Pero no El de la moto estaba sin chaleco también, ¿eh? Sí, pero no lo veo Viene un chopper Nos viene un chopper Muerto Fuera de zona, fuera de zona Me curo, mis plaquitas Ese no lo he visto, para mí, para mí Tirando granada allá afuera Ya mata la zona, cabezón Hay un sniper que nos está disparando también de afuera, ¿eh? Me quiere morir por zona ese, güey No ¿Ahí está en trampa? Sí ¿Ya salió? ¡Uy, uy, uy, qué buena granada! Voy a buscarlo ¡No, no, no! ¡No, métete a la zona! Sin chaleco, sin chaleco, sin chaleco, sin chaleco Se va Se va Se va a morir allí Oficionados que viven La intensidad del cut Ahí se murió, ahí se murió Vámonos, vámonos Ok, teníamos un sniper que andaba enfadando Se ve en el final de partida Solamente que hay los mejores 3 jugadores del mundo Gracias, Hernández Pablo, por esas 50 estrellonas Vamos a ver si el tamalero Y la tamalera Se puede llevar a la extranjera ¿Tiro no era? Pero vamos a pasar, vamos a pasar ¿Tienes Snow o no va? No, pero tengo para correr rápido Ok Me desactivo y se me desactiva, tú dale, tranqui Voy avanzando por si acaso Para ir viendo el panorama también Saludos, veo buen dúo, dice Abit Salazar Gracias, Papu Aquí hay gente, aquí hay gente Abajo tienes gente Corro rápido Está fradual Me han tocado el otro que estaba esperando Creo que hay alguien adentro Sin chaleco Este compañero no tiene chaleco Mientras Trae de la casa, trae de la casa Acá enfrente tenemos uno Mira, está paradito Este es el sniper, este es el sniper Hay que avanzar a la zona por derecha Hay un nuevo atrás, hay un nuevo atrás Mira, hay otro, cuidado, cuidado, tienes otro Avanza, avanza, avanza con cover El otro va a tener que empujar por zona Medio tocado, medio tocado Dale, 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 dale Oh, lo viste, lo viste, no lo vi ese No, ese estaba ahí paradito Me salí de la cover Mensamente por enfocarme en el otro Creo que me robaron la kilo, todavía no Creo que sí No, todavía no, todavía no El camión, explota el camión, explota el camión Están todos ahí alrededor del camión Todavía queda uno vivo de esos compas ¿Se puede que lo quiera revivir aquí atrás del camión o así? No, no, no creo Se parece que era un sniper o algo así Uno, dos, dos Por las balas Uno, tres, balas Trabajitos, saluditos Jonathan, Enrique, Yanni Es que bueno que se vino para acá un ratito Buenas maduras, Kevin, ¿cómo estás? Y no me muevo, no me ve, dijo Agarraron el tanquecito Se me hace que el del tanque Es el que queda vivo en los campitos Mira, ya tienes uno por la casita Voltea, volta Por ahí, 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 ahí Dos, 142 En la casita blanca Solamente quedan cuatro El del tanque es el que queda vivo De los que mataste ahí con el carro Ya te vieron, eh Ya te vieron, amor Ya te vieron, amor Ya te vieron Le está diciendo que estás ahí Amor, 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 amor Ya te vieron Pobrecito, cabrón ¿Por qué no explota? Porque se hizo para atrás Porque le están diciendo Le están diciendo Le están diciendo Le están pasando las respuestas Del examen Le tiré mal las granadas Entonces Acabo de echar el cinético ¿Qué tanto tiene que ver? El pin es lo rápido que tú ves las cosas Una vez más o menos Ándale, wey A la bestia Solamente quedan tres Oye, yo no veo Yo no he visto los otros tres De lo plano Atrás, atrás Tienes pasitos Enfrente Bien Enfrente, mejor Enfrente En la torre En la torre Ahí está Por ahí Blanco Es el blanco Que rica trampa, eh Qué rico lo maté Ese compa La neta Dos Uno contra uno Está escondido Por ahí, carnal Ah, ese compa Estaba Pero en otra partida Barbie A la bestia Sí, se pudo Sí, se pudo Sí, se pudo Sí, se pudo